¡Nooo! ¡No la prendas! ¡No! ¡No! ¡Qué es eso! ¡No, te estoy saliendo! ¡Pistoy, por favor, espere! ¿Qué pasa? ¡Te dije que no te la acercaras! ¡Ya, ya! ¡Basta, Pistoy! ¿Qué te pasa? ¿Te volviste loco? ¡No! ¡Te estuvo llamando! ¿Por qué me he enamorado? Me dices para que no le pegue, ¿no? ¡No, no, no! ¡No está mintiendo! Hemos vuelto. ¿Qué? No seas así, prima. Vaca, no... No llores, prima. Estás moqueando el carro. ¿Ya? Sécate, sécate. Sécate la larimita, sécate. No quiero que llores. La jornada ordinaria de trabajo es desde las 9 horas hasta las 13 horas. ¡13 horas! ¡Pero eso es un abuso! ¡Claro! Oye, pero ¿cómo es eso de ordinaria? O sea, ya el contrato empieza con una discriminación. ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! Sí. Se conectó. Por fin. ¡No! ¡No la prendas! ¿Qué es eso? Te estoy salvando la vida, créeme. ¿Qué cosa? ¡Qué cosa? Téééééééé! ¡No, no, no!